Hola, muy buenas a todos familia y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Familia, las estadísticas no mienden, lo hemos dicho muchas veces en el canal. El 90% de los inversores cripto acaba perdiendo dinero y estamos en un juego de suma cero. En este vídeo te voy a explicar cómo funciona este juego y por qué la razón es sobre todo psicológica y de control de las emociones, por lo que ese 90% acaba perdiendo para intentar que estos consejos o estos aprendizajes y conclusiones que yo he sacado, que este va a ser mi tercer ciclo alcista, en el primero perdí dinero, en el anterior conseguí ganar algo de dinero y mi intención en este, ya que tengo mayor capacidad económica y más conocimientos, pues es ganar bastante más. Así que es un vídeo, creo, de mucho valor, espero que te guste. Vamos a hablar, como digo, de un sesgo cognitivo, que es el efecto bandwagon o efecto de arrastre, creo que es un poquito lo que está pasando ahora. Como siempre, no soy tu asesor financiero, no doy consejos de inversión, haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene el sector cripto. Muchísimas gracias por el apoyo que están recibiendo los vídeos, si crees que este vídeo te aporta, te entretiene o estoy, como digo, mostrando valor o consejos que pueden llegar a ser útiles o te hacen reflexionar, me gustaría muchísimo que lo apoyes y bienvenidos también a todos los nuevos suscriptores a esta gran comunidad que estamos construyendo. Y ahora sí, nos vamos directamente hacia la pantalla. Entonces, bueno, simplemente comenzar por lo que está sucediendo ahora. Como digo, Bitcoin, que viene subiendo desde principios, ¿veis? Enero de 2023, pasando de 16.000 dólares a casi 74.000. Pues bueno, si hacemos un poquito de zoom out, mucha gente por esta corrección, que es totalmente normal y los mercados van por ondas, está empezando a hablar de que ya no va a haber ciclo alcista, de que qué pasa, sobre todo las altcoins que han caído mucho. Bueno, pues eso, las altcoins a mayor potencial beneficio, mayor riesgo. Y cuando Bitcoin corrige, las altcoins, depende de lo que haga la dominancia, pero suelen corregir más. Es algo totalmente normal. Pero, como digo, quiero que nos fijemos en esta fecha de aquí. Y es que básicamente estamos hablando del 14 de febrero de 2022 y me parece muy curioso que acabamos de tener el halving de Bitcoin, aún no hemos visto una caída en la dominancia, tenemos los ETFs y tenemos un montón de cosas positivas, también las hay negativas, como, pues que ahora mismo está vendiendo el gobierno alemán, el gobierno estadounidense, bitcoins que tenían confiscados, tenemos lo de MT-BOX, que podría meter un poquito de presión de venta, pero hay muchas otras cosas que son muy positivas y que no hayan pasado nunca antes, como los ETFs o que acabamos de conocer esa solicitud de BANEC para el ETF de Solana. Entonces, en este momento hay mucha gente hablando de que se ha acabado el ciclo alcista y históricamente siempre pasan unos 200 días, que nos llevaría a octubre de 2024 aproximadamente. Y, sin embargo, después de todo el ciclo alcista anterior, de 2020-2021, en esta fecha, como digo, de 14 de febrero en concreto, vamos a coger, había mucha gente todavía hablando de que Bitcoin se iba a los 100.000 dólares, ya había entrado todo el retail, si nos vamos a la dominancia de Bitcoin, es este círculo que he señalado aquí, ya habíamos visto una caída fuerte en la dominancia de Bitcoin y ya habíamos visto esa alcista y aún así había gente diciendo que Bitcoin se iba a los 100.000. ¿Qué pasó? Lo contrario. ¿Qué creo que va a pasar esta vez? Lo contrario, que mucha gente está diciendo que se acaba el ciclo alcista y, sobre todo, la fase explosiva aún ni la hemos visto. Y es que la mayoría de altcoins no han superado máximos, solo estaría BNB y, bueno, Bitcoin ha roto máximos por muy, muy poquita diferencia, ¿vale? Entonces, y el ETF de Ethereum, por ejemplo, también ni siquiera ha empezado a cotizar. Al igual que no hemos visto una caída en la dominancia de Bitcoin, quizás, en cualquier momento, podría ser el inicio. Aquí estáis viendo en el semanal cómo está ahora mismo y ya sabemos lo que eso significaría para las altcoins. Y si vemos también el total, que es la capitalización total de mercado que hay en el mundo de las... Vamos, en el mercado cripto, pues pasa exactamente lo mismo. Esta sería la fecha donde había gente que seguía diciendo que era solo una corrección, que nos íbamos a los 100.000 dólares. De hecho, si volvemos a Bitcoin, ¿vale? Podríamos pintar aquí un poquito, pues, lo que se especulaba, ¿no? De que aquí había habido una corrección, pero estábamos viendo mínimos, o sea, máximos, ¿veis? Máximo y máximo cada vez más alto y mínimo y mínimo. Es decir, máximos y mínimos cada vez más altos. Que esto, pues, suele ser típico de canales alcistas. Y como digo, muchísima gente perdió dinero ahí. Luego hablamos de eso, que os va a parecer interesante, del tema del juego suma cero y de cómo funciona este sector en el que estamos metidos. Pero vamos un poquito con el efecto bandwagon, ¿vale? Este sesgo cognitivo. Para ello, lo hemos comentado muchas veces, a pesar del mercado alcista, esto es una noticia de 2021, el 90% de los traders perderá dinero según un experto. Y es que, bueno, pues, comenta por aquí que Lark Davis advertía que el 90% de los inversores perderá dinero a largo plazo a pesar de la subida de precios. Esto lo hemos comentado. Y voy a preparar un vídeo en el canal con mis 5 consejos top, pero no lo típico de no inviertas con dinero prestado, no inviertas dinero que no te puedas permitir perder, sino consejos de verdad de alguien que ha vivido un ciclo alcista y que ha cometido varios de esos errores, ¿vale? Entonces, bueno, pues, el tema de dejarse llevar por las emociones, esto lo vemos también aquí en este artículo de Binance, que es que esto es estadístico, y las estadísticas no mienten, alrededor del 90% de los comerciantes pierden dinero a largo plazo. ¿Qué es el efecto bandwagon? Que tenéis aquí conocido, este sesgo cognitivo, como efecto de arrastre. Pues simplemente el pensar, el subirse al carro, ¿vale? Efecto de arrastre o efecto de subirse al carro. Pensar que porque todo el mundo tenga una misma creencia, como en este caso la gente que está hablando de mercado bajista, etc., pues digamos que subirse al carro. Y es que creedme que con estas correcciones muy poca gente se atreve a comprar en esos puntos tan bajos y, de hecho, otros acaban vendiendo en pérdidas. En cada caída que veáis, que esto sería otro punto, pero cada caída que veáis, y es que si vemos el gráfico de Bitcoin, pues bueno, aquí estamos en semanal, se ve un poquito mejor si lo ponemos en diario, pero veis que el anterior, o sea, vale, no, en diario sí, el anterior ciclo artista va a estar lleno de caídas por el camino. Aquí las veis y son caídas, bueno, pues algunas de, ahí lo tenéis, un 30%, ¿vale? Cogeríamos por aquí, lo hemos visto en muchos otros vídeos, otro 26%, casi 27%, otro por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra, es decir, y bueno, pues al inicio también, ¿vale? Aunque no lo parezca, estas caídas de aquí, que si hacemos zoom, pues sí, pero parecen pequeñas y son caídas de más de un 20%, al igual que, bueno, pues estas de aquí, que hemos visto un 30%, pero el camino va a estar lleno de baches, el camino no va a ser todo un camino de rosas y en cada una de estas correcciones va a haber gente que venda sus criptomonedas en pérdidas y, sobre todo, cuando hablamos de las altcoins, ¿vale? Por ese control de las emociones, por no tener una estrategia de venta o no tener unas expectativas realistas. Eso hemos hablado en muchísimos otros vídeos. Así que esto es un poco el efecto arrastre, pero claro, quedaos con esto. Si estamos diciendo que el 90% de los inversores minoristas, como tú y como yo, acaba perdiendo dinero en el largo plazo y el 90% de la gente va a perder, pues que tienes que hacer lo contrario a lo que está haciendo la gente. Pero hace falta que tengas el conocimiento, que asumas el riesgo, por supuestísimo, y que te atrevas a comprar en rojo, ¿vale? Cuando tenemos correcciones fuertes, cuando todo ha caído, no en verde, fomeado, ¿vale? Fomo, con fear of missing out, con miedo a perderte la subida, como va a comprar la mayoría de gente. Otro punto es que el retail aún no ha llegado. ¿Y cómo funciona el mundo cripto? Básicamente, tenéis que entender que aquí, los que manejan el cotarro y, por supuesto, cripto, al igual que muchos otros mercados, es un mercado manipulado, pero aquí hay fondos de inversión, un montón de proyectos de empresas, de startups y de venture capitals, que son los que financian a los proyectos que van a manipular el mercado, ¿vale? Van a hacer subidas de precio artificial, van a hacer marketing, tienen también poder y control en los medios de comunicación, y cuando les interese que empiece a llegar el retail de forma masiva, para que sea su salida de liquidez, lo van a hacer. Es decir, que ellos están posicionados, están invertidos en un montón de proyectos, y acabarán, como digo, haciendo compras para pumpear el precio, que suba el precio de forma artificial, inyectando millones de dólares de liquidez, ¿vale? A las altcoins y a los proyectos donde ellos tienen intereses y están invertidos, y empezarán a salir en los medios noticias de Bitcoin, de las altcoins, historias de gente que se ha hecho millonaria, todo lo que viene pasando, como en el siglo anterior, y empezarán a llegar ese retail masivo, que, como digo, estamos en un juego de suma cero, no puede ganar todo el mundo, y estos fondos, grandes empresas, y los pocos, el 10%, que estamos posicionados, que vamos a aguantar las caídas y que controlamos las emociones, será momento de vender. ¿Cuándo? Cuando llegue todo el retail. Pero, al ser un juego de suma cero, ese dinero que el retail está metiendo, la gente que está posicionada antes, básicamente, es de donde toma ganancias. Estamos en un mercado en el que no puede ganar todo el mundo, y, como digo, súper importante el tema control emocional y, pues, dominar esas emociones. ¿Vale? Ya digo, voy a preparar un vídeo sobre esto y es bastante amplio, se puede hablar muchísimo, y luego, hablando un poquito, bueno, hemos comentado eso, el retail va a ser básicamente la salida de liquidez. Tenía aquí apuntado también, hay cosas en contra, por supuestísimo, nadie, lo aclaro en muchos vídeos, nadie puede garantizar que vaya a haber un bullrun, sino, evidentemente, estaría aquí metido todo el mundo, todos los millonarios, todas las empresas, etcétera. O sea, no hay un contrato, al igual que no hay un contrato de que vayas a tener pensión dentro de 30 años, nadie garantiza que vaya a haber un ciclo alcista, o al menos que lo vaya a haber para la mayoría de altcoins, como ha pasado anteriormente. ¿Vale? Pinta bien, hay muchas noticias positivas, los ETFs, ha pasado 3 de 3 veces cada vez que ha habido halving, esos 200 días después, pero garantizado aquí. Evidentemente, no hay nada y es parte de los riesgos. Entonces, yo veo más cosas positivas y luego decir también simplemente dos imágenes. La primera sería esta y es que aquí vemos los halvings, ¿vale? En azul el primero, rojo el segundo, verde el tercero y en blanco, que es esta línea aquí, el punto en el que estamos actualmente, ¿vale? Esto es de hace unas pocas semanas, pero pues fijaos en esta imagen, la fase explosiva, al menos según lo que ha pasado históricamente, aún no la hemos visto. Y en esta segunda imagen que vemos que siempre, porque hay mucha gente que dice que ya venimos subiendo mucho, ¿no? Como es en este caso, pues aquí. Esto lo podríamos ver también en el Bitcoin Reemboot Chart, pero bueno, en este caso lo vemos en esta imagen, siempre la etapa pre-halving es alcista. Es decir, aquí veis cómo tras el mercado bajista, antes del halving, estos meses, este año antes, es alcista, hasta que se da la fecha del halving y luego viene la fase explosiva. Aquí igualmente, desde el suelo de Blair Market es alcista y luego viene la fase fuerte. Y en el anterior también, esta fue la caída cuando nos encerraron a todos en casa, cuando el bicho, ¿vale? Pero digamos que desde aquí, pues, viene alcista, aunque hubiera esta caída y luego ya, esa fase explosiva. Entonces, sí, venimos de un mercado bajista, el mercado bien alcista, ya lo hemos visto al inicio del vídeo, desde 2023, inicios, ha pasado de 15.000 dólares a 73.000, pero en teoría, pues, y yo es lo que espero, personalmente, y no es ningún consejo, la fase explosiva aún no la hemos visto. Así que, dejamos el vídeo por aquí, espera un segundo porque ahora te comento otra cosita más y me gustaría que me dejes en comentarios cuál es tu opinión, si estás de acuerdo conmigo, si no y por qué, ¿vale? Básicamente, y bueno, deciros que mucha gente no lo conoce, tengo un grupo, no, o sea, yo tengo el canal de Telegram, que es totalmente gratuito para todo el mundo, pero que solo mando yo mensajes, noticias, encuestas, etcétera, porque somos miles de personas y sería una locura, pues, estar comentando todos, pero para quien de verdad quiera una comunidad que es un grupo, donde podemos hablar todos, compartimos ideas, dudas, análisis de proyectos, etcétera, no son señales de trading, no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada, así simplemente, bueno, pues, yo no tengo prácticamente amigos o familiares que estén metidos en cripto, ¿vale? y que estén recorriendo este mismo camino, que es bastante solitario y bueno, pues, la gente que tenga dudas, que quiera también apoyarme y pertenecer a esta comunidad, vais a tener enlace a Hotmart para poder suscribiros a este canal, a este grupo, ¿vale? donde vais a poder hablar conmigo y con el resto de miembros, compartir dudas, etcétera, etcétera. Así que si a alguien os interesa, pues, lo tenéis ahí, decir también que, bueno, si alguien quiere operar futuros o comprar criptomonedas, tienes varios exchange, ya lo sabes, debajo en la descripción, que tienes para ti un pequeño descuento de comisiones y también me estás apoyando porque es un enlace de referidos, así que si lo haces, pues, muchísimas gracias y nada, de verdad, el vídeo espero que os haya gustado, espero que os haya aportado valor, os leo si me dejáis un comentario y ha sido un placer estar por aquí con vosotros, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.